Chalapela Chalapela Ay como se va a recordar Fue nero niño nomás Mi viejita se murió Fue solo mi querer Solita en este mundo De la tantalata Andando sin zapatos Hasta sin comer Por favor no me critiques Siga la verdad Acaso en este mundo Me quisiste salir Adiós Mi compadre Ronald Adiós para ti Aparte tu esposa Dice con cariño Adiós para ti 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 Señor carcelero, abra por favor, abra las vueltas que yo quiero A mi madrecita, por favor, dice que la llevan en un altar Dios mío, perdona mi hacedor, yo vivo malo Dios mío, perdona mi hacedor, escucha mi amiguito a través de mí Quiero salir a ver a mi madre y darle un beso por última vez Por última vez Para ti viejita querida Mamá, cuánto te quiero vieja, cuánto te amo mare ¡Va Cholombela! ¡Va Cholombela! ¡Va Cholombela! Señor carcelero, abra por favor, abra las vueltas que yo quiero A mi madrecita, por favor, dice que la llevan en un altar ¡Y no veis un beso! Dios mío, perdona mi hacedor, yo vivo malo que la hizo subir Para mi vida y darle un apаете yo vivo malo que la quería salir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Por última vez ¿Por qué me han olvidado? ¿Qué? ¿Una o más? Amigos, queridos amigos Ustedes que fueron como un hernano ¿Por qué no has venido a verme? ¿Por qué no has venido a verme? ¿Ese viaje que no lo vi? ¿Por qué no has venido a verme? ¿Por qué no has venido a verme? Amigos, queridos amigos Este caso lo hiciste Pero lo que más me duele Y ustedes ya me olvidaron Y yo que los quiero tanto ¿Y lo ven? Así es la vida ¿Ustedes? Solo me ruego Por el cielo Por mis amigos No le pases lo que me pasó ¡Vamos! Solo me ruego Por el cielo Por mis amigos No le pases lo que me pasó La gente rica Agustino Para Chalito Pela Allá hay Maravillón número 7 El 18 Cuatro Y su compadre Rona Con cariño ¡Vamos allá! ¡Arriba, Perú! 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 ¡Siete alturas, Mandaro! ¡Para los muchachos del Club de Puebla, Mandaro! ¡Se me van los jugadores! Amigos, queridos amigos Ustedes que muero como un viernes Hoy que en la salida Estoy aquí en la casa Llorando a mil gracias Amigos, queridos amigos Este caso lo hiciste Pero lo que más me vende Ustedes se me olvidan Y yo que los quiero tan mejor ¡Hacia la vida! ¡Hacia la vida! ¡Hacia la vida! ¡Sero a mil lejos! ¡Sero a mil lejos! ¡Sero a mil lejos! ¡Sero a mil lejos! ¡Por mis amigos! Y no le pasa lo que me pasó Yo sabía Ayer había que yo sabía Que no cae Que no sobra Que no sobra Porque está sufriendo Comence Ayer Solo mi dueño Solo en la cielo Por mis amigos No le pase lo que me pasó Así es la vida que voy a hacer Solo mi dueño Solo en la cielo Por mis amigos No le pase lo que me pasó Y que no sufrir Ayer se te ocurre 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 Y no le dan a solteras